Música Pero bueno se puede saber como se ha formado Se afarranzó tan disparatao sin venir a aquella esta guerra moda Sin darme cuarte desde el punto y otra que puse los pies en la capital Y la gente le tiene un coraje a las cosas de los demás Es que yo no encuentro razón ni por qué que se enrabieten de esa manera Que en una cama de matrimonio si se ayusa dos y hasta tres entran a ver Yo soy flamenca y tú te dejas los pelos de las piernas Pero eso no quiere decir que no podamos convivir Ni tú me vas a tocar las palmas ni yo te voy a coger unas trenzas Y es que se ven una cara por las calles que aquí es raro el que no tropieza Que el que nos roba a sus súbditos engaña a la parienta Pero está ya no la espera en casa, es humillita y comía de la pena Ella está en el internet chateando con la que le hace rey quien la peña Que le ha dicho que hay que probar de todo y tiene un nudo energético entre las piernas He visto orejas alargadas con formas de campana Y cojos que son cojos por cruzar la carretera hablando por el guasa Y es que escucha o habla de mil cosas que te quedan muertas Que si escribo muchas letras, que si con los hombres, que si con las hembras Que si no soy flamenca de pura cepa, si le doy al vino y al respidien Que si no recojo la casa y no hago las cosas como las debo de hacer Y como siempre he sido muy precavida, además de una chica muy feliz Me adelanta lo que me digas así que... Mojón, patín